¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es solucionar situaciones problema en diferentes contextos que se puedan modelar. Utilizando conceptos y herramientas matemáticas. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber. 1. Aplicar el álgebra de polinomios en las operaciones con y entre expresiones racionales. 2. Modelar situaciones problema utilizando ecuaciones y resolverlas mediante métodos gráficos y analíticos. 3. Resolver situaciones problema en triángulos rectángulos y no rectángulos, empleando las relaciones trigonométricas. Cada uno de estos elementos de competencia se constituye en las unidades didácticas que estudiará. 3. ¿Cómo lo va a aprender? 4. Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina álgebra de polinomios. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad se denomina solucionando problemas de los conjuntos numéricos. La segunda resolviendo problemas de operaciones y factorización algebraica. Y la tercera resolviendo problemas de simplificación de expresiones algebraicas. La segunda unidad didáctica se denomina ecuaciones. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad se denomina resolviendo ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales. Y la segunda interpretando y analizando ecuaciones no lineales. La tercera unidad didáctica se denomina trigonometría. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad se denomina solucionando funciones trigonométricas. Y la segunda solucionando problemas trigonométricos. Al inicio de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber. Que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociendo lo aprendido. Cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Matemáticas operativas es una asignatura que ustedes deben cursar al ingresar a la educación superior. Debido a que esta es una herramienta fundamental para el análisis, además de ser el lenguaje propio de las ciencias. Además de potenciar el racionamiento lógico, la matemática en general se encuentra inmersa en todos los campos de nuestra vida cotidiana. Pues cosas tan simples como comprar en la tienda o calcular un área son situaciones que se nos presentan día a día y se hace necesario conocer y manipular ciertas operaciones matemáticas a fin de poder interactuar con el mundo que nos rodea. Este módulo de aprendizaje se compone básicamente de dos grandes áreas que son el álgebra y la trigonometría. La primera será utilizada para la modelación de situaciones problema y la segunda para la comprensión de las funciones trigonométricas y cómo éstas nos pueden servir para analizar fenómenos de tipo físico, electrónico, químico, entre muchos otros. También es importante trabajar en la solución de triángulos utilizando los teoremas de Pitágoras, leyes del seno y coseno, sin dejar a un lado la demostración de identidades y solución de ecuaciones trigonométricas, tema de suma importancia en el cálculo integral. En este módulo usted encontrará tres elementos de competencia, los que a su vez se constituyen en las tres unidades didácticas de estudio. En total, usted deberá realizar 13 actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación mediante las siguientes acciones. En la primera unidad didáctica, aplicar el álgebra de polinomios en las operaciones con y entre expresiones racionales logrará los aprendizajes, solucionando problemas de los conjuntos numéricos, resolviendo problemas de operaciones y factorización algebraica y resolviendo problemas de simplificación de expresiones algebraicas. Estas tres acciones corresponden a las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que debe realizar. En la segunda unidad didáctica, modelar situaciones problema utilizando ecuaciones y resolverlas mediante métodos gráficos y analíticos logrará los aprendizajes resolviendo ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales e interpretando y analizando ecuaciones no lineales. Estas actividades corresponden a las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que debe realizar. Por último, en la tercera unidad didáctica, resolver situaciones problema en triángulos rectángulos y no rectángulos empleando las relaciones trigonométricas logrará los aprendizajes, solucionando funciones trigonométricas y solucionando problemas trigonométricos. Estas actividades corresponden a las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que debe realizar. Se espera que con estas actividades planificadas usted pueda aprender las competencias propuestas en este módulo de matemáticas operativas.